Feliz día para todos, feliz noche, feliz tarde, como siempre, a la hora que usted nos vea, que usted nos escuche, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, y que la fuerza, mucha fuerza, los acompañe, sobre todo a los que están en Venezuela, que de fuerza se necesita. Hoy quería hablarles de un tema, tengo por acá mis anotaciones, porque Venezuela está en una crisis, pero no es una crisis nueva, no es que Maduro ahora salió como un dictador, como un anarquista, yo creo que en Venezuela no está pasando nada que no supiéramos que iba a pasar, así de simple. Y hay un secreto, fíjese, lo que pasa que, como dice un viejo refrán, de que a veces las cosas se saben y por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Parece que se nos ha olvidado en medio de que estamos. Y yo me voy a referir hoy a un documento tomado del libro Contubernio Político, cuyo autor está muy bien documentado, es mi amigo y mi respeto, de lo que realmente estamos presenciando. Es decir, yo no entiendo por qué los partidos políticos en Venezuela, en general, se asombran de lo que está ocurriendo. Para mí eso es una contradicción. Desde que se participó en el 2021, reitero y ratifico, en todas y cada una de sus partes. Y además de eso, además de eso, hay un secreto que no es tan secreto, pero parece que se olvidó o sonó poco. Ese secreto de Nicolás lo sabe, lo sabe Dios dado. Lo sabe María Corina, lo sabe Rosales, lo sabe Henry Ramos, lo saben todos. Venezuela sigue en una crisis y ciertamente muchos han querido ayudar a María Corina en esta crisis, unas veces más que otras. Fíjense cómo yo decía en un último video lo necesaria que era la unidad. Es decir, teníamos que taparnos la nariz y seguir hacia adelante en medio de lo que estaba pasando. Bueno, ella está a pesar de todas las especulaciones, a lo mejor incluso por encima de lo que ellos sientan. Rosales le ofrece la tarjeta a María Corina, el apoyo, se reúne con ella. Henry Ramos, salud desde España, lo señala. Están en la conferencia internacional del socialismo y aún así hay gente que especula, que señala. Bueno, me asombró ver que la noticia de la reunión de María Corina con Rosales la da el señor Alejandro Hernández, de la gran aldea, que también ha conspirado contra la unidad. Todo esto ha conspirado contra la unidad. La unidad es un requisito necesario y hay que obviar algunas cosas. Después vendrá el tiempo de jugar. Pero digo esto porque hay algunos que insisten en el chavismo no tiene miedo. Bájense de esa nube. El chavismo no está chorreado, a pesar de que en nuestro canal, pues otros opinan lo contrario. No es verdad, no es verdad, porque lo de estos tipos no es el voto popular. A ellos no les interesa que la mayoría los quiera. Ellos saben que la mayoría no los quiere. Por Dios, despertemos. Ese no es el problema. Estamos en un problema que es el mismo problema desde que comenzó Nicolás Maduro. Y a veces, digo a veces, se olvidan algunas cosas. Y se olvidan. Y vamos a decir que se olvidan y por callada se olvidan. Es decir, estamos hablando nosotros de cómo comenzó esta historia. Y es bueno saber entender cómo comenzó esta historia. porque en la medida que nosotros comprendemos cómo comenzó esta historia. Podemos entender hacia dónde va el final de esta historia. No es precisamente, por cierto, una historia agradable. Esta historia comenzó en el 2012, aunque comenzó un poquito antes, pero vamos a hablar del 2012 como la fecha formal de inicio. Allí había, allí se produjo el ascenso de Nicolás Maduro. Y en el libro Contubernio Maligno se explica muy bien. El ascenso de Nicolás Maduro a la presidencia. Vamos a decir que fue la causa principal del avance indetenible por ahora de un régimen para muchos dictaduras, gobierno ilegítimo, como usted lo quiera llamar. Y se impuso en ese momento un modelo autoritario. Un modelo autoritario donde ya venía con un modelo autoritario de de Chávez, pero a Chávez nadie le discutía el liderazgo. Un modelo autoritario donde desaparecieron aquel principio de Montesquieu, la separación de los poderes. No hay control y ejercicio de los poderes. Por eso es que la violencia es la única forma en este momento de control social. desde que Hugo Chávez aquel 8 de diciembre, 8 o 9 de diciembre del 2012, le entregó, pero aquí es donde yo digo que está el secreto de Nicolás. Aquí es donde Nicolás a muchos los engañó, los empacó. Desde ese 8 o 9 de diciembre Maduro encabezó una serie de acciones carentes de legalidad constitucional. El chavismo intentó, el madurismo intentó esconderlas mediante unos falsos procesos electorales que también fueron fraudulentos hasta llegar a las elecciones del 2018. Capriles ganó en el 2013, pero es que es bueno recordarlo, él ganó en el 2013, pero Juan Manuel Santos se engañó a Capriles y le dijo mira los americanos que tal que cual y era mentira. Por eso es que Capriles después que coge, que dice que vuelque en la rechera decía se retrocede allí se perdió un momento como tantos momentos se han perdido en Venezuela entonces en el año 2012 el fallecido charlatán del siglo Hugo Chávez pero con liderazgo fue forzado escúchese bien porque esto no es un secreto pero se ha manejado como un secreto se ha callado no se ha dicho y hay que remarcar los señores en el año 2012 Chávez fue forzado a entregarle el poder a Nicolás Maduro es decir Maduro concretó su traición en el año 2012 12 la traición que por supuesto conducido por las circunstancias personales a una allí comienza Maduro a surgir como un auténtico un genuino opositor esto no se puede olvidar ese secreto de Maduro hay que remarcarlo y sacarlo y decirlo porque allí comenzó el problema en las alocuciones de Chávez del 8 y 9 de diciembre prácticamente Chávez negó no quería entregarle el poder a Nicolás por eso es que Chávez en esa alocución no habló nunca tuvo la negativa de entregarle el poder la espada de Bolívar a Maduro al dictador al usurpador a lo como usted lo llama aunque ese gesto estaba señalado en el guión que le habían preparado los cubanos recuérdese que ya un guardaespalda cubano que tenía Chávez después posteriormente habló y dijo que a Chávez lo habían matado y fue preso y la esposa tuvo que huir de Venezuela por cierto que yo personalmente le hice llegar comunicaciones de la esposa de ese guardaespalda cubano o de ese funcionario cubano a María Corina y a otros líderes y no le pararon bola la abandonaron a la mujer hay muchas cosas que no se saben pero hay que revivirla hay que revivirlas en los minutos finales de la locución de Chávez el 8 de diciembre él señala hacia la espada de Bolívar la cual por estar supuestamente encerrada no le entregó a Nicolás Maduro pero eso era un gesto simbólico de trascendencia en la iconología de la revolución bolivariana venezolana dirigida por Chávez ante la imposibilidad por supuesto de lograr su cometida su cometido ese 8 de diciembre del 2012 hablando varios años atrás los autores de lo que se llama por este autor contubernio contra Chávez realizaron una nueva locución con el alto mando militar o lo que la cúpula militar en donde la espada de Bolívar le fue colocada sobre el regazo al fallecido Chávez con la instrucción precisa de entregarla públicamente al ejecutor del sistema democrático Nicolás Maduro algo por cierto que nunca sucedió es decir Chávez Chávez no quiso no quiso entregarle la espada de Simón Bolívar a quien lo suplantó y eso demuestra el la vamos a decir la falacia la la mentira que montó el tribunal supremo de justicia de ese momento aunque el actual no ha cambiado mucho que le permitió a Nicolás Maduro dar inicio por eso es que Maduro lo que pasa que se ha olvidado fue un usurpador lo que pasa que bueno este es un régimen el de Venezuela una dictadura una autocracia una anarquía institucionalizada entre comillas que reposa sobre el aparato militar los grandes cómplices aquí son los militares los generales no todos los militares control total de los poderes públicos ejerciendo arbitrariamente el gobierno favoreciendo por supuesto a una minoría de enchufados de boliburgueses y donde sistemáticamente se ha impedido que haya un cambio a través de elecciones libres que nunca han existido porque no hay un marco institucional donde esas garantías democráticas prevalezcan antes miren este secreto hay que divulgarlo Maduro llegó mal sigue mal y terminará mal yo no sé cuándo pero va a terminar mal antes de haber sido llevado a La Habana el 10 de diciembre del 2012 el fallecido Chávez se negó él se negó y esto está corroborado por testigos presenciales de allí viene el enfrentamiento con todo y lo corrupto que es del señor Rafael Ramírez el que acabó con PDVSA pero él sabía que Chávez no le quería entregar el mando a Nicolás Maduro Chávez le dejó fue una delegación de funciones que él firmó el 9 de diciembre en otra demostración pues sin duda de que no le quería entregar voluntariamente el poder a Nicolás ahora este secreto ya no es no es secreto pero se ha mantenido como secreto no se habla no se discute el hecho real y concreto es que tras la operación quirúrgica que se le hizo a Chávez el 11 de diciembre del 2012 al presidente y yo yo digo las mismas palabras que se dicen en el libro al presidente derrocado nunca más se le volvió a ver con vida en público Chávez desapareció ¿por qué desapareció Chávez? porque Chávez y ese secreto hay que recordárselo a Nicolás lo que pasa es que en Venezuela no hay libertad de expresión de cierta expresión pero de una si de otra no fíjense como el escándalo de la caja y de las maletas de Nicolás en Venezuela nadie lo ha mencionado nadie ni la oposición entonces Chávez fue derrocado no salió más en público y Diosdado lo sabe por eso la rechera de Diosdado él lo sabe yo no dudo que Chávez ganó las elecciones en el 2012 yo no lo dudo con todo es decir no lo dudo a pesar de que también hubo abuso es decir a lo mejor en un sistema electoral decente eso no habría pasado de esa manera pero no dudo pues que Chávez tenía un liderazgo ahora él tomó posesión y fíjense Chávez cuando ganó las elecciones celebradas en octubre del 2012 él debía asumir de nuevo el poder el nuevo periodo el 10 de enero del 2013 pero evidentemente que sus condiciones físicas lo impedían es así señores así que Maduro llegó al poder ejecutando un plan golpista el 9 de enero del 2013 la sala constitucional del tribunal supremo de justicia determinó ilegalmente irritamente dándole un golpe a la propia constitución que el gobierno debía continuar en manos del vicepresidente eso no tiene arraigo jurídico y los ministros cuya designación concluía con ese periodo constitucional que finalizaba el 10 en ausencia del presidente Hugo Chávez aceptaron esa situación eso fue una flagrante vulgar violación de la constitución esto hay que recordarlo Maduro llegó al poder derrocando nada más y nada menos a Chávez por eso es que hay un chavismo ortodoxo que sabe esto Diosdado también lo sabía pero preferió callar para seguir porque de alguna manera él también ha medrado en esas cosas él también ha usurpado y vivido de esta situación la nación venezolana vivió un golpe de estado en ese momento no fue un gobierno democráticamente electo el poder lo debió ejercer el presidente de la asamblea nacional que por cierto era Diosdado y si viéramos una cámara el momento en que Chávez está hablando Chávez llegó allí prácticamente condicionado ya estaba moribundo que por cierto hay una teoría muchos dicen que murió en diciembre otros dicen que murió en marzo yo sé que el día que lo anunciaron no fue que murió eso es propio de los sistemas comunistas entonces la usurpación del poder ejecutivo del nuevo periodo constitucional comenzó el 10 de enero del 2013 esos funcionarios carecían de absoluta legitimidad democrática porque no habían sido electos eso fue un golpe de estado perpetrado por Nicolás Maduro y sus secuaces que demostraba la dimensión real de la dictadura que se estaba instaurando yo hablo de las nuevas dictaduras es decir en el 2013 yo tengo un video por ahí cuando estaba en Democracia TV donde hablo de las nuevas dictaduras no hay nuevas dictaduras que se disfrazan como democráticas y no siempre se visten de verde es decir ya no son los militares los militares son el soporte el gran soporte de lo que pasa en Venezuela el gran partido del chavismo ha sido la cúpula de generales pero ahora el resto muchos militares están esa es la llamada resistencia está pasando hambre hereje y su familia hubo una connivencia allí en ese acto del tribunal supremo de justicia que apoyó irrestrictamente al régimen instaurado o sea Maduro comenzó mal Maduro comenzó dando un golpe de estado y la sala constitucional vamos a decir fue quien fabricó eso designando pues como encargado de la presidencia a un usurpador del cargo ¿por qué no dejaron por qué no dejaron evidentemente que por qué no dejaron a a Dios dado ellos sabían por qué porque Dios dado se les iba a alzar con el poder porque sabía que Nicolás no tenía las condiciones que hacía referencia el señor Hugo Chávez ahora Maduro es socialista ahora Maduro ahora ayer tuvo un sueño con su papá porque ahora es profeta pero profeta del desastre entonces en ese momento el 10 de enero del 2013 hubo un asalto al ordenamiento democrático se saltaron el método sucesorio en el caso pues de la falta absoluta del presidente electo que era Hugo Chávez antes de tomar posesión que fue la situación de Chávez y que democráticamente correspondía al presidente de la asamblea nacional yo era profesor en ese momento ya yo había dejado de ser profesor pero yo me imagino lo difícil que era para un profesor de derecho constitucional en Venezuela explicar esto el tribunal supremo de justicia es coautor de ese golpe de estado que dio Nicolás cuando le entrega la presidencia a un vicepresidente cuyo mandato había expirado con la muerte de Chávez y que lo convertía en un usurpador eso fue así ese es un secreto que hay que revivir además de eso por supuesto lo más cumbre es que le autorizó a presentarse como candidato sin separarse de su cargo o sea el tipo estaba tan inseguro de lo que estaba asumiendo del la trama cubana que habían matado a Chávez porque ya Chávez no le servía porque ya vio las cosas de distinta manera porque él fue yo no estoy diciendo que Chávez no fue autor pero llegó un momento que dijo bueno pero ya hasta ahí no podemos llegar y entonces le permitieron también a Maduro que fuera candidato presidencial sin separarse del cargo y eso estaba absolutamente prohibido en la constitución entonces confrontó a un Enrique Capriles en las elecciones del 14 de abril que sabíamos que iba a perder porque lo que mal comienza mal termina así de sencillo ya en el 2018 es otra historia y en estos años pues por supuesto se ha consolidado un régimen oprobioso propulsado por una cofradía criminal que sigue empeñada en apoderarse del poder ahora no obstante esto que yo estoy diciendo yo soy contrario a jugar a la abstención ayer escuchábamos a María Corina miren la comunidad internacional señores no va a hacer nada ni puede hacer nada este es un problema de los venezolanos este es un problema que no se resuelve a corto plazo sino a largo plazo y a pesar de todas estas cosas a pesar de que este señor comenzó dando un golpe de estado y se lo dio nada más y nada menos que a Chávez entonces ¿qué nos puede a nosotros extrañar? si se lo hizo a Chávez no se lo iba a hacer a María Corina no se lo iba como se lo hizo a a Capriles la comunidad internacional señores es puro pote de humo Maduro derrocó a Chávez así como lo estoy diciendo eso hay que recordarlo no lo va a hacer con María Corina Maduro es capaz de eso Maduro y lo que él representa es capaz de eso y más en este momento fíjate que no se ha aprovechado que Maduro no tiene el 100% del apoyo cubano si lo tiene en un alto porcetaje pero ahora tiene también el apoyo de Lula de los brasileros o de un sector de Brasil de los chinos de los rusos mucho más de Turquía y fíjense que a pesar de que ayer ordenaron la detención yo quiero mostrarles algo acá vamos a ver de la prensa internacional miren los que el nuevo Gerald el nuevo Gerald de Miami perdón emiten orden de arresto contra jefa de campaña y otros ocho asesores no dice por cierto el nuevo Gerald la detención de dos de uno de los coordinadores más importantes de María Corina también lo saca el diario Las Américas por razones obvias me cercane con María Corina pero miren les voy a demostrar que yo me hubiera alegrado si esto el New York Times el New York Times en español en español no dice absolutamente nada sobre el tema de Venezuela sobre la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela miren nada el problema el el New York Times en inglés la edición internacional mucho menos miren ustedes allí están más preocupados por el problema de los carteles en México nuevos carteles de la droga son el objetivo en este momento el problema de Gaza Israel no aparece el tema de Venezuela nos vamos a la parte internacional del New York Times vamos a ver déjenme buscarlo aquí vamos a ver si lo consigo oye se me pasó vamos a ver nada nada basquetbol nada no aparece estoy buscando la parte de World vamos a ver del mundo aquí está vamos a ver ojalá que aquí esté el tema de Venezuela no no aparece el tema de Venezuela si nos vamos al al Washington Post tampoco aparece nada absolutamente nada sobre el tema de Venezuela el tema de Trump y la bancarrota que le que declara que no puede pagar la fianza de 459 millones de dólares el diario del mundo de España si trata el tema creo que el diario los diarios españoles un poquito más un poquito más que bueno un poquito algo por lo menos pero no lo estoy viendo en el diario del mundo vamos a ver en la parte internacional Europa Oriente demás está decirle no aparece tampoco en el diario del mundo demás está decirles que aquí a nivel de la opinión pública es cero salvo en Miami algunos diarios pero en la comunidad en general en la opinión pública nacional no aparece bueno el diario del país de España si lo señala Maduro endurece la represión y se encamina y se encamina hacia la reelección vamos a ver el video que sacan allí de Nicolás todo aquí está María Correa todo lo que dijo el fiscal del terror el ministerio impúdico es falso todo es mentira ayer veíamos el informe que presentó esto fue el mensaje de ayer de María Correa una determinación de los hechos de las Naciones Unidas e hizo referencia al modus operandi de persecución y de obtención de confesiones entre comillas así como aparece este sistema evidentemente el régimen quiere cerrar el camino al cambio el camino a la libertad en paz lo quieren cerrar porque saben que están derrotados lo quieren cerrar no está cerrado María Corina está cerrado ellos claro que saben que están derrotados ese no es el problema mi querida y apreciada María Corina cómo quisiera yo que esa mujer fuera presidente por Dios pero ellos no están preocupados por eso el diario La Nación de Argentina tampoco saca el tema de Venezuela miren nada la opinión que es uno de los diarios que más yo veo a nivel mediático tampoco nada los diarios venezolanos si lo han sacado fíjense fíjense esto en Colombia NTN24 porque mal que bien en Colombia en Argentina todavía hay democracia miren lo que dice el reporte que sacan mucha atención el régimen de Nicolás Maduro detuvo hace minutos a Henry Aldiares y Dignora Hernández ambos integrantes del equipo de la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado noticia en desarrollo desde Caracas con nuestro periodista Luis Daya buenas tardes Luis que información hay sobre esta nueva ola de persecución en una semana a propósito crucial para la inscripción de la candidatura de Machado gracias gracias hola muy buena tarde pues si efectivamente se ha confirmado ya desde el partido venta venezuela la detención de Henry Alviares y de Dignora Hernández fueron detenidos en horas de la tarde cerca hasta el mediodía hoy en Caracas por funcionarios policiales hasta el momento no ha sido confirmado el cuerpo de seguridad los habría detenido sin embargo el fiscal ella dice ella dice allí Dignora Hernández ayúdenme ayúdenme grito agónico y aquí vemos en la ceiba en el resumen de la ceiba María Corina pide no retroceder en ruta electoral pese a detenciones de opositores me parece muy bien pero hay que definir entonces cómo se va a jugar porque a María Corina no la van a dejar inscribir ni a los que ella apoye tampoco la van a dejar inscribir así ella sea yo no dudo que María Corina gana las elecciones el problema es que la dejen y aquí está Efecto Cocuyo aquí está gente de Alviares este tiene una historia también política en Venezuela él estuvo creo fue precandidato también en Lara Dignora Hernández aquí está aquí está la transmisión presidencial que hizo ayer Maduro con el sueño que tuvo y nada no no es decir señores señores este régimen vuelvo a decirles lo que siempre le he dicho los chavistas dicen lo que van a hacer y lo hacen la comunidad internacional no le va a parar bolas a esto porque hay problemas superiores en el mundo dentro de los Estados Unidos hay una insignificancia sobre este tema aquí se acaba de nombrar un comando de campaña aquí no votamos los venezolanos más bien yo creo que en lugar de nombrar un comando de campaña era nombrar un comando de sacar el problema por los medios de hacer que la opinión pública norteamericana o de Estados Unidos realmente supiera lo que está pasando en Venezuela porque muchos desconocen hasta los propios venezolanos sería bueno eso pero bueno acá da loco con su tema pero vuelvo y repito lo que les dije en un principio Nicolás es capaz de eso y más Nicolás derrocó a Chávez Nicolás se la hizo a Chávez no se la iba a hacer a María Corina ese secreto de Nicolás hay que divulgarlo hay que decirlo hay que recordarlo incluso a los propios chavistas hay que recordárselos a la gente o sea bajémonos de las nubes la comunidad internacional está amarrada no va a poder hacer nada ha pasado en otras dictaduras bueno ya está el caso de Nicaragua ya está el caso de Cuba señores aterricemos vamos a concretar acciones de carácter político contundente yo creo que lo primero es lo que dijo la candidata seguir en la ruta electoral pero hay que definir cómo se va a seguir en la ruta electoral porque estamos esperando a ver qué va a pasar allí celebramos es necesario la unidad celebramos los últimos encuentros pero vienen cosas peores más yo me temo que la semana que viene vista las declaraciones del fiscal van a ordenar la detención de otros coordinadores regionales y de otros movimientos que apoyan que apoyan a María Corina esto no va a ser una pelea fácil y lamentablemente olvidémonos de invasión olvidémonos que en la ONU se ha tratado el tema pero como muchos temas en la ONU que se están discutiendo y la gente abandona la sesión o sea es pura agenda entonces llegó el momento de enfocar de encarar este tema de manera seria de manera seria yo sí creo que con todo y lo que ha pasado pues hay que recordar las cosas hay que recordar las cosas primero Maduro derrocó a Chávez mucho peor con María Corina pero hay que seguir negociando yo lamento que primero le cayeron a Piña a Barbado ahora se amarran a Barbado no el problema no es Barbado el problema son las barbaridades que hacen estos tipos y es la coherencia de todo el movimiento político de todos los partidos no hay otra salida seguir en la ruta electoral estoy de acuerdo María Corina definiendo las cosas denunciando las cosas como hay que denunciarlas y yo no niego hay que insistir a nivel internacional por lo menos a nivel de que la gente conozca lo que está viviendo Venezuela un país que en 25 años ha sido destruido que tengan ustedes un feliz día y por supuesto las bendiciones del Padre para todos y cada uno nos volvemos a ver en otra oportunidad y preocupados como todos los venezolanos por este tema y que ojalá ojalá yo creo que aquí lo que hay que orar también mucho para que el Padre Celestial intervenga y permita que haya una salida democrática democrática siempre democrática a este tema somos caiga quien caiga aquí no callamos nada decimos cosas que pocos se atreven a decir pero sin perder la objetividad feliz día para todos vamos a ver vamos a ver Gracias.